Aplausos Si estás desesperado porque no encuentro un sitio para marcar Aquí estoy yo Si lo que buscas en tu barrio es un gorrilla profesional Aquí estoy yo Un tío legal en quien confía Que no te hará ni el coche si no le dan na Aquí estoy yo Posta tú nada más Si no traes un duro para marcar tú no lo dudes más No pares tú, no pares Y si quieres darme algo no lo vayas a dudar Acaja el poceto, acaja el poceto Y si vemos un coche que se acerca pa' parar Ya sea de picoleto, policía nacional Decimos no, 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 no No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue Chuchuri, chuchuri, chuchuri rural Cuando coja el poceto te olvides la propina Yo llevo un crisis toda mi vida Y no veo a tú para buscarme la comida Los otros días comiéndome un bocadillo Tuvo un percal si me pegué con un aeste O por lo menos ese día comí caliente Entre nosotros hay un cartahoso Que cuando va a marcar el pose es horroroso Todos los días acabamos denunciados Y el que los coche todo lo vea destrozado Chuchuri, chuchuri, chuchuri rural Cuando coja el poceto te olvides la propina Y si no encuentro sitio para aparcar Tú no te preocupes porque ha llegado al gorrilla Chuchuri, chuchuri, chuchuri rural Cuando coja el poceto te olvides la propina Y si no encuentro sitio para aparcar Tú no te preocupes porque ha llegado al gorrilla Chuchuri, chuchuri, chuchuri rural Y si no encuentro sitio para aparcar La llave viene en proporción al cuerpo Doble riñonera, doble riñonera Mi amigo artelero Parca, parca, parca Vamos a cantarle bonita Vienes con tu coche Vienes con tu coche a los carnavales Y si no encuentro sitio para aparcar Y si no encuentras sitio para aparcar Si no encuentras sitio donde aparcar Un sitio que durante un año lo he cuidado yo con cariño y te lo tengo reservado Cerca, cerquita del mar, en el barrio de la Biblia, la cuna del Cainal Sartica por la caleta, la playa de los poetas Un abrazo a la fiela, canta bendecida por su origen, mi pesita de la palma Deja aquí tranquilos gocen, disfruten un tango, con un vaso doble, con un buen aficionado Que no pensamos cobrarle con su risa y su abrazo, ya estamos pa' que parado Gracias 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 A mí no te lo rollamos, María, ahí es A mí no te lo rollamos, María, ese coche tuyo no lo tocamos, ahí es ¡Vámonos! 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 Con todo lo que él ha intentado para su amigo contra mi la medida de un sombrero que le tapa el cabezón ¡Vámonos! Y ahora, perdona que yo te diga que no entiendo esa medida de burra otro 2 añitos pues al que cogerá las pensiones será porque a los marcos Le hará puestas muy poquito Todo el recorte social Mientras todo tu alcalde Coge para pasear Esto será el ayuntamiento Se quita el 5% La enfermera y seradores Para dárselo a los bancos Cuando pidan más millones Si quieres un buen recorte En esa pancarta Que pone el beso Entraría muso en tinta Si quitara tu sigla Esa o del barrio vero Y la sede socialita ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Dale pa' atrás, dale pa' atrás, dale con soltura Que el patiquito yo paso cuando aparca el camión me la va a jugar Ya se acabó, voy a compartir mi sueño con la luna de Farola y un cartón como porción Y antes de irme, este fiel es irido pero quiere brindarte esa copla porque eres mi pasión Faltarte, cometería un pecado si no vengo aquí a cantarte Que el de chico y mamá o el veneno en tus compases y hace tiempo que aparcaste dentro de mi corazón Ya pasé toda la que te entere que por ti me muero, que siempre espera un año entero Haber llegado a febrero con una nueva ilusión, con tu abrazo estoy pagado No existe mejor cotina que sentir vuestra calor mientras cierras cotinas Ya pasé toda la que te entere que por ti me muero, que siempre espera un año entero Haber llegado a febrero con una nueva ilusión, con tu abrazo estoy pagado No existe mejor cotina que sentir vuestra calor mientras cierras cotinas y innovación Y tu aplauso es tan profundo que a tú la me siento el pobre, más rico de este mundo Y tu aplauso es tan profundo que a tú la me siento el pobre, más rico de este mundo Y tu aplauso es tan profundo que a tú la me siento el pobre, más rico de este mundo Y tu aplauso es tan profundo que a tú la me siento el pobre, más rico de este mundo Y tu aplauso es tan profundo que a tú la me siento el pobre, más rico de este mundo Y tu aplauso es tan profundo que a tú la me siento el pobre, más rico de este mundo